What's up Steve Biler? Fuckin' Beer Fuckin' Beer Fuckin' Beer This guy This guy This guy This guy Ya, la GNK, eh ¿Qué pasa, puta? This guy Wow This guy This guy This guy Todo lo que escribo lo derribo por la droga Dicen que soy un vendido por llevar corona Me pongo agresivo y acabáis todos en coma Que si me quedo en tu ombligo soy mejor persona Fuera de tu liga pero el tiempo no perdona Apoyado en tu barriga me pasan las horas Me la suda ya la vida si acabo en chirona Te daré lo que me pidas, me arrancaré el cora No sabéis lo que yo sufro ni lo que yo di Pero aquí todo es injusto, no recéis por mí No hago caso, bebo mucho para sonreír Pero sigo con el susto si no me dices que sí Muchas veces me pregunto por qué coño estoy aquí Otras veces que me ofusco y me quiero morir Ya no sé ni lo que busco, solo quiero ser feliz Pero todos los disgustos dejan cicatriz, va It's a shame That we all keep stuck up in this game Sometimes we wanna make it rain But it's still a little bit shame Sometimes we wanna make it rain We all can make the sacrifice and paying that price But a life or life is just another life Asking me a question, I figured it out The route ain't changing, just dug the bitch out Then we move swift, we can get this shit Jenica Abruzco, we on some shit If you follow with me, you will see what I see Saw what I said and did what I do Jump back in the backs of you If you splashin' off, nigga, this is what we gon' do I done taped up, I lean up again, kinda precise If you sayin' it, it's cool, then I'ma say that it's nice The right get right, I'm in the wrong fella Everybody wanna chalk to a new letter I'll tell you what the pacing's about If you acing it out, then you tracing it out Tengo una voz metida en la mente Siempre me dice que no fue bastante Toda la vida esperando a la espera Del algo que viene y se va con la gente Quiero sentirme distante, loca Sirve una copa decente Que últimamente sigue buscando respuestas Que acaban botella, tirado en el césped Quiero y no puedo, ver y no verlo Flipante la papa que llevo Muevo mi cuello, barco mi tempo, lento Sigo esperando el relevo Gente que va, gente que ha vuelto Gente que vive y otra que ha muerto Gente que siempre han estado a mi lado Y me hace sentir algo más que respeto Muevo mi cuello